Adentro de los cerros Viene esta Zambita Por eso la llamo yo La Viajerita Panónica Por eso la llamo yo La Viajerita Panónica Cenas de arena Parcos floridos Y un corazón que pena Por un olvido Panónica Y un corazón que pena Por un olvido Panónica Hay Viajerita La Viajerita Panónica Adentro de los cerros Y un beso de aroma Panónica Esteban a la otra Adentro de los cerros Soy del Cochuna Ranchito, monte y río Soles y lunas Panónica Panónica Ranchito, monte y río Soles y lunas Panónica Hasta el Pachín Hoy los domingos Y por la noche al cerro Vuelvo solito Panónica Panónica Y por la noche al cerro Vuelvo solito Panónica Mi vuelta Hay Viajerita Panónica El alma El alma Toma Traiendo de los cerros Frescor y aroma Panónica Traiendo de los cerros Frescor y aroma Panónica